muy buen día hoy vamos a trabajar un turrón de mantequilla de maní con nueces para este para este turrón lo primero que necesitamos hacer es colocar agua azúcar bien vamos a colocar nuestro termómetro a mis claras batidas cuando esté esto en 130 yo lo voy a encender y luego voy a esperar a que suba la temperatura a 140 grados centígrados entre 140 a 145 para poderlo agregar a mis claras sólo las vamos a dejar listas cuando ya esté lista la temperatura encendemos esperamos a que suba la temperatura y vamos agregando en forma de hilo ya que nuestro caramelo llegó a la temperatura de los 140 grados centígrados retiramos nuestro termómetro acá ya tengo las claras batidas y voy a comenzar a agregar la miel para que se cocine mientras tanto yo voy a mezclar los ingredientes que le vamos a agregar a este turrón y 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 Gracias por ver el video. Ya que se batió nuestro turrón por 2 o 3 minutos, ya podemos agregarle la siguiente mesa. Aparte ya tengo listo mi molde con papel, un poquito de aceite y nuestro papel de arroz para que no se nos vaya a pegar. Vamos a agregar nuestra mezcla de mantequilla de maní, chocolate y manías. Tengan mucho cuidado con el bol porque todavía sigue caliente por la temperatura a la cual agregamos nuestro almir. Si ustedes lo desean veteado lo pueden dejar de esta manera o si lo quieren completamente oscuro pues lo mezclan muy bien. Vamos a agregar la mezcla de mantequilla de maní. Vamos a agregar la mezcla de mantequilla de maní. que el primer turrón que elaboramos, pero queda bastante raro. Le colocamos la otra capa de papel. Ya solo nos queda esperar a que quede seco y que endurezca y lo podemos cortar. Ya cortado, hay quienes todavía lo envuelven con chocolate, le espolvorean un poco de nueces, manías en nuestro caso, para que tengan una mejor presentación. Estamos listos con nuestro dulce de turrón. Los veo en la siguiente clase. Gracias por ver el video.